También se esperan tormentas. Asimismo, se pronostican tormentas puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Coahuila, tormentas muy fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Así como tormentas fuertes en regiones de Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero. E intervalos de chubascos en sitios de Baja California, Baja California Sur, Colima y Aguascalientes, y lluvias aisladas en Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Para Nuevo León, Tamaulipas y las costas de Campeche y Yucatán se prevén vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora. Dichas condiciones serán originadas por la inestabilidad que se mantendrá en la parte alta de la atmósfera y la muy activa onda tropical número 27 que se localizará en el occidente de la República Mexicana, Chicana. de la enestabilidad que se mantendrá en la parte de la enestabilidad. de la enestabilidad que se mantendrá en la parte de la enestabilidad. de la enestabilidad. de la enestabilidad.